Se acentúa el robo y posterior venta en grupos de Facebook. Los peligros de las redes sociales están más que claros. La información vertida en las mismas no siempre es válida y además hay que hacer especial hincapié en los artículos que se compran vía, por ejemplo, grupos de compra y venta de Facebook. En la costa hay varios que son famosos y más de una vez hemos escuchado el venden de todo y muy barato. Ese muy barato se debe a que buena parte de los artículos son como mínimo de dudosa procedencia. Existen muchas cuestiones que si no contaran con un mercado, o sea, consumidores, probablemente no existirían. Pero en este caso solo vamos a remitirnos a quizá no sería un negocio tan redondo. Particularmente en la localidad de Mar de Ajó se dieron una serie de robos que culminaban con esta metodología. Artículos robados que cerraban su círculo publicados en internet. En ese marco y tras un fuerte allanamiento en la zona céntrica de la mencionada ciudad, se detuvo a un joven al cual se le secuestraron elementos reconocidos por su dueño y los cuales se encontraban exhibidos en redes sociales. El accionar policial fue positivo y las pruebas estaban ahí, pero sin la ayuda de la justicia y tras unas pocas horas detenido, el sospechoso fue liberado por el juez que actúa en la causa. Cabe destacar que el protagonista de los robos poseía antecedentes y no trabajaba solo, pero esto no fue suficiente para que el juez lo mantenga detenido. En cuanto a los vecinos que participan de este tipo de grupos de compra y venta, es tan claro que casi todos compran de buena fe como que ninguno se preocupa por constatar el origen de los artículos adquiridos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.